Y aunque esté en la llanta, no sé que un día la iré a cantar Y aunque esté en la llanta, no sé que un día la iré a cantar La llanta, no sé que un día la iré a cantar La llanta, no sé que un día la iré a cantar